Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de comenzar el vídeo, quiero decir que mañana empezaremos con las misiones secundarias del nuevo DLC 9 Haremos directos de... directos de... pues bueno, del modo héroe coliseo Y directos consiguiendo ropas, vale, la ropa de Broly, en definitiva todo eso, vale Me gustaría deciros una cosita y es que hoy vamos a comparar el Super Saiyan Blue con el Super Saiyan Blue Evolution Las diferencias, las comparativas, cual me gusta más, cual me gusta menos en mi opinión Y os lo voy a enseñar a todos, vale, para que lo veáis Entonces, muy importante, porque si os gusta este tipo de vídeos, lo que tenéis que hacer es cada persona que está viendo este vídeo Darle al botoncito de like y suscribirse al canal, vale, sería importante que activeséis la campanita Como hacéis estos últimos días, porque me estáis dando muchísimo apoyo Y ese es el apoyo que necesito para crear una comunidad muy grande de Dragon Ball Porque Xenoverse 2 sigue trayendo contenido, así que eso es lo que quería decir Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España? ¿De verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso súper fácil La puedes descargar en iOS y en Android Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte en la mejor aplicación Y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball, tu aplicación Corre, descárgala, que es gratis Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla Recordad, OneFootball Bien chicos Antes de nada deciros que voy a subir un vídeo de un juego muy guapo El juego seleccionado es Futurama Va a estar en el canal secundario Lo tenéis en la descripción, canal secundario oficial Y os dejo ya que MaxAlexiTopGP7 me espera Bien, vamos a comparar la nueva transformación Con el Super Saiyan Blue Evolution que ha salido Muchos decís que es muy parecida Que tal, que cual Vamos a ver los pros y los contras Aquí tenemos Super Saiyan Blue Transformate en un Super Saiyan rebosante de energía divina Esta forma es muy poderosa pero consume poco a poco tu ki Y luego tenemos el Super Saiyan Blue Evolution Que va más allá de tu límite para proteger a tus seres queridos Va más allá de lo que viene siendo el Super Saiyan Blue Acabará siendo más poderoso que el Super Saiyan Blue Pero usarás mucho más ki Vamos con el Super Saiyan Blue normal Miraremos la estética Miraremos las ventajas Y lo miraremos todo, vale Con el Super Saiyan Blue voy a ir con la equipación Que yo suelo ir siempre Con la Super Alma Que empiece el experimento del DLC 6 Misiones de secundarias de Fu Que si tenemos la salud por encima del 75% Se regenera solo el ki De esta forma nuestra transformación no consume ki Es como un mini hack No es un hack, vale Porque se puede hacer con material del juego Lo he dicho mal Es como una guía para no bajar el ki de la habilidad Y luego en habilidades tendremos meditación Que lo que hace es llenar nuestra barra de ki Y con ella podemos obtener más ki Que esto siempre viene bien Entonces vamos a irnos a combate libre Bueno, entrenamiento Vamos a enseñar esto en entrenamiento Creo que en entrenamiento se puede enseñar Además se puede poner al NPC a luchar Y demás Y creo que puede estar Mira, me voy a centrar Y ya está En mi mapa preferido Que es el torneo de poder Creo que se nota Que el mapa preferido mío Es el mapa del torneo de poder Y vamos primero con el Super Saiyan Blue, vale Vamos a poner el ki normal La vida normal Y vamos a observar Que efectivamente No consume ki, vale La transformación Para que veáis que no hago trampas Que en el entrenamiento el ki Eh, sí que, sí que cuesta Vale, vamos a poner la salud en normal Vale De esta forma La almaceta está activada Vale Con lo cual Bueno Eh, con lo cual Obviamente Si me transformo Vale Eh Vais a ver que el ki Bueno Lo vamos a hacer de otra manera Voy a ponerme la vida en peligro Vale Voy a ponerme la vida en peligro Para que veáis Que me ha bajado por el 75% Vale Y que Yo utilizo meditación siempre Para transformarme Vale Va subiendo el ki Perfecto Y que Si ahora me transformo en Super Saiyan Blue Perfecto Vamos a comprobar Que efectivamente El ki Eh Debería de bajar Y no lo hace El ki debería de bajar Y no lo hace Eso es porque a lo mejor Nos tenemos que ir a Combate Salud, peligro Automática Se termina en normal A ver Con la vida en normal A ver Creo que Vale Perfecto ¿Nos consume ki? No nos consume ki Es que esto lo tendremos que ver en Esto lo tendremos que ver El tema del Claro El tema del ki Lo tendremos que ver en En un combate normal Vale Pues lo veremos en un combate normal Vale Lo vamos a ver ahora en un combate normal Esta es Esto es lo que viene siendo El Super Saiyan Blue Vale La transformación Super Saiyan Blue Es esta Que es la siguiente Yo creo Que está bastante bien Tiene un índice de combate Bastante bueno Vale Y Quita lo suyo Al personaje Como podéis comprobar Vamos a ver De cuantos golpes Eliminamos a Ribrian Un Dos Bueno Ahora está en guardia Un momento En pie Vale Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Con un combo de De 12 golpes He eliminado a Ribrian Con la vida en peligro Ahora mismo Veis como me está bajando el ki No hace falta ir a un combate Uno versus uno Veis como ahora mismo Me está bajando el ki Esto es porque la vida Ha bajado Del 70% 75% Si yo Ahora mismo Utilizase No puedo utilizar Alguna cura Vale Por ejemplo Salud Sin límite Recuperación automática El ki Deja de descender Lo veis Se activa el alma Que empieza el experimento Y el ki Deja de Deja de De funcionar Vale Por así decirlo Con lo cual Está bastante guay Está bastante guay esto Pero bueno No es lo que vamos a No es lo que Lo que vamos a medir en este vídeo Sino las transformaciones Por esta parte Tenemos el super saiyan blue Con la técnica De que empiece el experimento Que está bastante bien Y De 12 golpes Nos hemos cargado a Ribrian Vamos a ver que pasa Con super saiyan blue Evolution Vale Siguiendo la misma técnica La alma de fu Meditación Vamos a ver si El ki Desciende O lo aguanta Vale Me habéis dicho Que no lo aguanta Tal vez esto si Que debamos de hacerlo En un En un combate Uno versus uno Para ver si realmente aguanta o no Nos vamos a ir a entrenamiento Otra vez Perfecto Así en este vídeo Puedo realizar pruebas Y realizar comparaciones Que nunca viene de más ¿No? Siempre está de más Perdón Bien Vamos a dejar los personajes En peligro Ahora mismo Con la vida en peligro Vamos a intentar Pegar a los personajes ¿Vale? Que creo que Que puede estar bastante bien Y este es un vídeo Simplemente Para comparar Las dos transformaciones Y que veáis Cuál es mejor Porque en los chats Se dicen muchas cosas Pero al fin y al cabo Lo que cuenta Es lo que le gusta a uno ¿No? Vale Ajusto de entrenamiento Ocultamos Normal Normal Peligro Por ejemplo Y en guardia Perfecto Que empiece el experimento Muy bien Vamos a utilizar Meditación Para llenar Toda nuestra barra de ki Como hacemos siempre Correcto Y ahora vamos a transformarnos En Super Saiyan Blue Evolution La transformación Cambia Lo que viene siendo La transformación Cambia Visualmente Parece que El Super Saiyan Blue Y el Blue Evolution Son muy parecidos Aunque no lo son ¿Vale? Son muy parecidos Aquí efectivamente Me está consumiendo ki ¿Vale? Me está consumiendo ki Vamos a poner La vida de De Ribrian Es que claro Yo para saber esto Para saber esto Vale Perfecto Para saber esto Más o menos Yo creo Yo creo que revienta más ¿Eh? Yo creo que revienta más Este Si yo creo que Revienta más Revienta más Creo Bien chicos Vamos a ver que pasa Si nos curamos Si Si la vida La llevamos al máximo ¿Vale? Vamos a meditar Efectivamente Vamos recuperando la vida Vamos a cargar Todo nuestro ki Y lo que vamos a hacer Va a ser Ahora decirle A la máquina Que la vida Queremos una recuperación Automática Vale Se activa la almaceta Y efectivamente Muchos habéis dicho Que Que el ki Desciende Pero yo estoy comprobando Que no Que el ki en este caso No desciende Con esta misma técnica Podríamos tener Lo que viene siendo Pues bueno Pues Podríamos tener Si Podríamos tener Super Saiyan Blue Evolution Si que consuma aquí A mi no me desciende El ki No me desciende Vamos un momento a probarlo En el modo entrenamiento En el modo 1 vs 1 Pero yo creo que el ki aquí Si la vida no me baja De un 70% No me desciende Esta es la comparativa De las dos transformaciones Os pueden gustar más Os pueden gustar menos A mi Realmente Me gusta bastante El Super Saiyan Blue Evolution Porque la transformación Digamos que 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 La animación El color un poquito más azul Las pupilas azul A mi me gustan Pero eso es a gusto del usuario Eso es según Según vosotros Vamos a luchar contra Ribrian Vamos a luchar por ejemplo En Tenkaichi Budokai Y vamos a intentar activar El almaceta Vamos a intentar activar Meditación Y vamos a intentar Ver si el ki desciende O no ¿Vale? Porque eso es una técnica Muy buena Para evitar que descienda el ki En el Super Saiyan Blue Evolution Ya lo expliqué en el canal Hace mucho tiempo ¿Vale? Vamos a alejarla Vale Se ha comido todo el ki Meditamos Perfecto Me ha dejado meditar Me tira corajones Fuera Vamos a recargar el ki Medita corajones Perfecto Me da igual que medites corajones Ribrian Si ahora me voy a curar Si ahora me voy a curar Ahora me voy a curar Super Saiyan Blue Evolution Efectivamente El almaceta está contando El almaceta está contando Y veo que no me Efectivamente No me desciende el ki No me desciende el ki Con el Super Saiyan Blue Evolution Lo podríamos utilizar Como ki infinito ¿Vale? Creo que está bastante bien Volveré a hacer un tutorial Sobre esto ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Pero yo veo que aquí El ki No me desciende No No me desciende el ki Y lo veo Bastante épico Y bastante bien No Sin ningún problema Me desciende Podemos seguir utilizando Nuestro personaje Siempre y cuando No baje El 70% De la vida Eso es muy importante Vale No hemos reventado ribian Por nada Y nada chicos Este es el tutorial Ahora sí que empieza A bajar el ki Porque me ha Me ha quitado El 75% de la vida Pero con esta técnica Lo haré en un tutorial ¿Vale? Esto simplemente es para enseñar Los dos Las dos técnicas Las dos técnicas son compatibles Con O este mismo tutorial Sirve Podéis ponedmelo en los comentarios Mark Esto sirve como tutorial O no Hace un tutorial Sobre como No gastar ki Con las transformaciones Perfecto Fuera No le he dado Vale Vamos a eliminar a ribian Vale Ya que estamos La eliminamos Perfecto Saiyans Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Las dos transformaciones Decidme cuál es la que más os gusta A vosotros A mi Super Saiyan Broly Evolution Ya que el ki se puede aguantar también A vosotros ¿Cuál os gusta? Pues decidmelo Pronto haremos un directo Para conseguir la ropa de Broly En el canal de Youtube Así que recomiendo que estéis todos Recomiendo que estéis aquí En el canal conmigo Y nada Saiyans Es un placer estar aquí Con todos vosotros Ya sabéis Dadle un buen like Y nos vemos en el canal secundario Compadre de familia Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao